Si te viera ahora, podría mirarte a los ojos, está pensando en mí, está soñando conmigo. Si deseas estar aquí, quisieras estar conmigo, me has amado antes, me amas ahora. Ahora, el amor termina alguna vez, cuando se han muerto dos corazones, y ocurre, y golpea fuerte de todos modos, me has amado antes, me amas ahora. Ahora, vuelve a mí ahora mismo, solo tienes que regresar a mí, vamos, regresa a mí ahora mismo. Me has amado antes, me amas ahora, me has amado antes, me has amado antes. Me amas ahora, si te viera ahora, podría mirarte a los ojos, está pensando en mí, está soñando conmigo. Si deseas estar aquí, quisieras estar conmigo, me has amado antes, me amas ahora. Ahora, el amor termina alguna vez, cuando se han muerto dos corazones, y ocurre, y golpea fuerte de todos modos, me has amado antes. Me amas ahora, vuelve a mí ahora mismo, solo tienes que regresar a mí, vamos, regresa a mí ahora mismo. Me has amado antes, me has amado antes, me amas ahora. Me has amado antes, me has amado antes. Me has amado antes, me has amado antes. Me has amado antes, me has amado antes. Gracias.